Amigos de Influyo, ¿cómo están? Bien, pues miren, normalmente deseamos ambientes educativos. Y así se trata de ver en la sociedad, de ver en el club al que vamos a hacer deporte, en fin, del ambiente general que nos rodea, que trate de elevarnos. Pero bueno, hay que empezar por lo que tenemos más cerca y por lo que está en nuestras manos. ¿Por qué? Pues allí podemos influir realmente o podemos excluirnos, también hay que reconocerlo. Y me parece que es el momento de pensar, ahí tengo yo que tener un protagonismo. De hecho, lo tenemos. De hecho, sí influimos de manera natural porque queremos a las personas que nos están rodeando precisamente porque tenemos unos lazos, unos lazos profundísimos. Y eso ya garantiza el cariño, pero de todas maneras no está exento de algunas dificultades. En fin, abordemos con madurez la educación familiar. La educación familiar no la podemos dejar solamente a los padres. Todos cooperamos en esa familia para bien o para mal. Entonces, se trata de cooperar, de cooperar y cooperar muy bien. Y allí tenemos asegurado, por lo pronto, la convivencia. O sea, definitivamente nos encontramos, estamos cerca, tenemos lugares comunes. Bueno, pues que sea de verdad convivencia. No solamente pues que uno entra, el otro sale y como si fuera aquello, un condominio que muchas veces, pues si no queremos, no sabemos si entró o no salió el vecino, ¿no? Convivir. Vivir con los demás. Preocuparnos de si están, de si no están, cómo están. Porque lo siguiente es comprender. Y allí sí tenemos que meter nuestra inteligencia y nuestro corazón para explicarnos por qué hacen lo que hacen nuestros parientes. ¿Por qué lo hacen? Y si no estamos muy seguros, preguntarles. Interesarnos. Establecer un diálogo amable. Bueno, ya, ese es el segundo paso para una buena educación. Y la tercera es exigir. Una exigencia bien cariñosa. Pero la exigencia supone que no queremos que nuestras gentes cercanas sean mediocres. Los queremos excelentes. Los queremos en un nivel superior. Los queremos ayudar. Bueno, pues nos ayudaremos mejor si los hemos comprendido. Si sabemos que pueden dar. Y sí, con mucho cariño, les exigimos. Y nos acompañamos en esa exigencia. Bueno, amigos, esto está al alcance de nuestras manos. Que no dejemos pasar. Para ello influyó. A la tercera es exigimos. Y nos acompañamos en esa exigencia. Y nos acompañamos en esa exigencia. Y nos acompañamos en esa exigencia. Y nos acompañamos en esa exigencia.